Esta semana, en Funcionarte, Grupo Plasma nos presenta una colección con diferentes técnicas de pintura, actores, directores y nuevas propuestas teatrales en el primer festival interuniversitario de teatro, cartelera de eventos y como grupo invitado, Camp Williams y la radio, Funcionarte, jueves 2 de octubre a las 8 de la noche, por CERTV, todo un canal pensando en ti. Gracias por ver el video.